Agüero en la selección argentina Ahí está, ahí está, es la selección argentina Pero pará, pero estamos hablando de dos cosas distintas Una, el chavo te marca en el plano internacional Si vos fueras el manager de la Roma Si Y tenés Agüero o Icardi ¿Quién es mejor? Agüero No, esa es mejor Agüero Agüero es un crack Tienes 10 años menos Icardi ¿Qué hace Agüero Bando? Y ahora, ¿y vos viste lo que hizo Agüero en Manchester City? Pero la rompió todo, ¿de qué querés que haga? ¿Cuánto hace de eso? Pero la selección que hizo Agüero Pero pará, pero esa Icardi ya está rompiendo todas, muchachos Nosotros pierden por lo que jugaron la selección A veces no tiene que ir el mejor, eh Agüero cero goles en mundial este, te lo recuerdo